Vamos a seguir por ahí con la música Ok, para todos ustedes porque a bailar venimos Y esto dice así Mamita Algo nacional Lula, cardenia de plata Que en mi serenata te vuelves canción Tú que me vistes cantando Me beso y yo canto mi desilusión Calles bañadas en luna Que fueron la cura de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada Mi luna brateada de mi serenata Mamita Luna de Inchevira Lula de Inchevira Lula de Inchevira En mi vida no habrá más cariño que tú, mi bien Porque no eres ingrata Mi luna de plata, luna de gelas tú Luna que me alumbró En mis noches de amor Y cuntuinas mis penas con una muñeca Que me abandona Que me abandona Cuidado mami Que llegó la internacional Villa Tineca Tineca El Tineca que El Tineca que Oye que tremendo soy Lula de Inchevira Lula de Inchevira Lula de Inchevira Lula de Inchevira En mi vida no habrá más cariño que tú, mi bien Porque no eres ingrata Mi luna de plata, luna de gelas tú Luna que me alumbró En mis noches de amor Y cuntuinas mis penas con una moneda Que me abandona Te dije que cuidado mami Que es la internacional Villa Tineca Y sabes que mamita El Tineca que El Tineca que Oye que tremendo Sweet Y como dice Para bailar y gozar Ok gente linda Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Los que están disfrutando Zumba 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 Eso Uuuh 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 Uuuh